bienvenidos al rincón de fejotas en esta ocasión seguimos en dragon ball chenovels y bueno como sabéis la última vez estuvimos ayudando a son guan de acrilín a conseguir pues las bolas de dragón bajo el cuerpo de kim yo así que vamos a hablar con tranks y vamos a seguir en el modo historia a ver qué es lo que tenemos que hacer para empezar pues bueno como ya sabéis carga la pantalla pantalla cargando dato negrito y ya empieza recupera la historia y tu cuerpo no tenemos que derrotar a todos los enemigos es lo que tenemos que hacer por el momento tenemos las bolas de dragón y vamos a invocar al dragón centro así que ahí llegó yo pero no soy yo este vídeo y luego también parece que se le ha escapado y también esta vegeta por aquí escondidito no se tiene miedo de algo así que bueno nos toca luchar vamos a luchar contra yo yo soy y yo así que todo bien parece que estoy aquí corriendo maratones en lugar de venir a luchar pero bueno no pasa nada vamos a intentarlo vale ya está ahí en realidad creo que me da lo mismo si me golpea o no porque como en principio lo que tengo que hacer es cambiar de cuerpo pues este goku me está jugando porque ahora que empieza a golpear bien utiliza un ataque asqueroso y no me deja acabar mi combo mira ataca fácil y a la que estoy atacando va y le mete un kamehame y se acaba mi combo es tremendo esto a ver goku hace algo bueno queremos dar unos golpecitos no ha sido nada difícil la verdad sí que a ver si esto se empieza a complicar no va a ser tan fácil que ahí se cambia y me ha devuelto mi cuerpo soy un jueves estoy siempre en medio y sigue otra vez yo y llega punto hostia paralizar algo y ahora pues si hace tiene cabeza de culo bien yo sea es un rey nico chan en todas reglas es bueno ahora ya no se ha cambiado por goku así que debemos luchar contra goku a ver primero voy a probar esto porque no lo he probado y tiene que ser interesante bueno mejor vamos a echar y nos dejamos de de hacer el tonto porque que se me escapa dónde está a ver esto esto hostia es que ahora la 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 ya esto a ver poco a poco poco a poco vamos a centrarme es que no me deja pegar este eh nada lo tuyo vale ahora sí y por cierto a ver eh vale sí es que me estoy liando o sea mi aliado ahora es gingiu que es el gingiu de de cuerpo de gingiu no el gingiu de de hostia vaya paliza le estamos dando entre los dos vale vamos vamos muy bien vale ya está derrotado gingiu ahora llega guldo y vegeta interfiere parece que es nuestro aliado por lo tanto empieza el combate y como siempre yo voy a escapar un poquito guldo no yo quiero gingiu vamos a luchar contra gingiu dónde está gingiu gingiu es goku aún vale goku goku gingiu tengo que cubrirme porque si no voy a recibir más que lo que voy a dar hostia como corren deja de volar anda ahí lo tenemos oh me lo he comido de pleno esquiva mira guldo está muerto vale así que ahora somos tres hostia me lo gusta comer es que es increíble esto eh me voy a mantener alejado y mira que lo maten ellos voy a intentar atacar desde aquí voy a meter pues el cañón galley venga a ver no está dando pero es igual yo lo hago y si cuela cuela venga voy a intentar voy a intentar a ver la verdad es que van bastante bien ellos dos solitos eh yo aquí de espectador no me va nada mal son goku le está lanzando ahí hostia esto es que viéndolo desde aquí mola mola porque los veis como se intercambian dos golpes ellos dos solitos y yo aquí desde la lejanía mirando como pelean que tu que bien va voy a darle un golpecito a ver mejor no mejor me alejo otra vez porque es que tengo tan poca vida venga dale a Ginyu anda dale le dados entre vosotros mataos es que no quiero repetir esta no me gusta nada esta parte no quiero repetirla entonces prefiero que se maten entre ellos bueno va iré un poquito para allá no no mejor me quedo aquí hostia estoy súper indeciso eh es que esto es lo bueno del juego lo bueno del juego es que como están de matar entre ellos pues todo guay lo malo es que como me den un toquecito me han matado y yo no quiero que me maten ahora así que desde aquí ya me va bien va voy a acercarme voy a acercarme así como que no quede la cosa poco a poquito poco a poquito poco a poquito vale todo bien de momento todo bien de momento no sabe ni que estoy aquí muy bien muy bien y ahora sí ahora sí dale dale con todo lo que tengas es que tenía que ir ahí a traición hostia mira ahí está derrotado Ginyu Vegetta le va a pegar la del Kaito y se va a cambiar ahora por Vegetta otra ahora es Goku o sea vale ahora Goku es Goku Vegetta es Vegetta yo soy yo y Ginyu es Ginyu es Ginyu maldición hostia y ahora Ginyu Ginyu quiere ser Vegetta no te dejo y vale y Ginyu es una rana ta taan hemos ganado crack jaja miradlo míadlo que bajo y bueno para los que no lo sabéis luego en Dragon Ball Super esta rana sigue viva y sigue estando en la tierra básicamente por el hecho de que cuando acaba la saga dicen que transporten a todos los seres vivos de Namek a la tierra, y ahí es cuando mandan también a Ginjo a la tierra y bueno, por eso en Dragon Ball Super, Ginjo sigue estando vivo y luego coge el otro cuerpo y esas cosas que bueno, ya veréis la serie porque tampoco quiero explicarosla pero bueno, hemos ganado, hemos ganado haciendo un poco el cobarde ¿por qué no decirlo? pero efectivo así que, bien está lo que bien acaba somos River 13 y creo que ya me vuelvo al nido del tiempo y con esto acaba la saga de lo que sería Ginjo así que ahora toca Freezer, pues a creo ¿no? porque bueno, nosotros tres han estado ahí que los hemos visto muy poquito pero bueno, con esto yo ya me despido y nada, nos vemos en la próxima ocasión ¡Chao, chao!